Ellos son nuestros ancestros, con historietas muy bonitas, por eso debemos cuidarlos y brindarles muchas sonrisas. Ya con esta me despido, deseándoles un bonito día. A ustedes adultos mayores, sigan preservando la vida. ¡Feliz día del adulto mayor! ¡Feliz día del adulto mayor! Quiero que esta sea mi mejor canción, la más bonita, más sentimental, para cantarla con el corazón, a lo más lindo que en el mundo hay. La comunidad de Río Ucio Chocó se unió con entusiasmo para celebrar el Día del Adulto Mayor, una iniciativa que busca resaltar la invaluable contribución de nuestros ancianos a la sociedad. El evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre la Administración Municipal, la Fundación Luz, Amor y Cultura, FunLab y otras instituciones como el Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Es un día muy importante, ya que ellos son personas que siempre van a estar en nuestros corazones, son personas que son los líderes de nuestra familia y por eso tenemos que honrarlos y por eso tenemos que festejar todos los años y quizás, ojalá, fueran todos los días que se celebrara el Día del Adulto Mayor. Hoy tuvimos un reinado en el cual tres participantes, hubo una reina, una virreina y una princesa, a todas se les coronó porque ellas son la reina de nuestra población, nuestras adultas mayores, que han venido con esa vivencia enseñando desde su seno del hogar a nuestros hijos, hijas, adolescentes, para que aprovechen esta vivencia de nuestros ancestros, que de verdad con estos valores que ellos nos han inculcado para que más tarde nos castiguemos al hombre ante todos los jóvenes en el municipio de Riosucio y sigamos adelante mejorando cada día su calidad de vida. Lo que se les está diciendo a esta población de adulto mayor es que mejoren o tengan en cuenta los buenos hábitos en cuanto a su alimentación, los chequeos generales, hacerlos constantes, realizar actividades físicas, compartir más en familia, ya que esto es un factor fundamental en cuanto al fortalecimiento de la parte emocional. Sí, entonces la invitación que se les hace hoy desde el equipo PIB es que tengan en cuenta todas estas recomendaciones para el fortalecimiento de la parte emocional y la parte física. Es importante vincularse a estas actividades para brindarle un buen beneficio a esa población que son los adultos mayores, siendo ellos los pioneros, las personas ancestrales que tenemos en nuestro municipio y que por medio de ellos adquirimos muchos conocimientos. La jornada estuvo llena de actividades enriquecedoras y emocionantes, desde juegos recreativos y reinados hasta espacios de reflexión. Los adultos mayores disfrutaron de un día lleno de entretenimiento y aprendizaje. Además, se brindó una buena alimentación y se entregaron detalles para mostrar aprecio por su presencia y experiencia. Hemos venido realizando muchas actividades deportivas con nuestros adultos mayores, como caminatas, juegos recreativos, una serie de estiramientos, también actividades como pintar, dibujar. Cabe resaltar que estas actividades les ayudan a ellos a estimular la parte cognitiva, en la parte física, sabemos que realizar actividad física eso les va a permitir disminuir el riesgo de subir enfermedades como lo son la hipertensión, el sedentarismo, entre otras. Que esto no se acabe porque esto lo necesitamos los adultos mayores que tenemos todo, lo tenemos todo, entonces necesitamos esto. No se trata de que los que estamos ahí no tenemos un grano de arroz en su casa, sino que eso lo necesitamos nosotros, y que para eso son los apoyos, agradeciéndole al señor alcalde Conrad Valoye, que por él gestiona todo para que nosotros estemos bien. A todas mis compañeras yo las quiero felicitar, aprovechemos estos casos con amor y caridad. agradecerle al señor alcalde con todo su gabinete, que siempre nos tuvo fuertes. La celebración no solo reunió a los adultos mayores de la cabecera municipal, sino que también contó con la participación de jóvenes y adultos de diferentes edades. La presencia de adultos mayores de la zona carreteable resaltó la importancia de conectar a todas las generaciones y compartir conocimientos intergeneracionales. La experiencia cuenta plata, oíganlo, muchachos nuevos. Y el que quiera disfrutarla, que consulte con Dios del cielo La verdad que para mí, como gestora del municipio, es satisfactorio ver a estos adultos tan contentos, tan felices Porque es la primera vez en la historia del municipio de Riosucio que un alcalde los tiene en cuenta para esta actividad Es un Dios maravilloso que no ha dado larga vida, que no ha dado larga vida a predicar el Evangelio No te vayas mi hermanita, no te vayas de la iglesia, no te vayas mi hermanita, no te vayas de la iglesia Que mi Dios te necesita a predicar el Evangelio Que mi Dios te necesita a predicar el Evangelio Pero miren ustedes lo que hoy está aconteciendo Y así como ustedes ven que está aconteciendo ha sido desde su comienzo Gracias a Dios Y gracias a todos los que están en este programa Las mujeres, los hombres, los muchachos Nos han tratado como unos adultos mayores En todos sus eventos que nos han hecho Entonces, que más les dijera yo Nosotros nos sentimos bien orgullosos De que por medio del señor alcalde municipal Que es el principal de este programa Gracias a Dios La señora Petrona Y sus colaboradores Han estado al frente de todo esto Entonces, agradecerle a Dios primero Y a ellos Con su gran programa Del adulto mayor Este comedor, ojalá Que nuestro alcalde próximo Porque de pronto yo ya no lo veo Pero siguiera con este mismo programa Y no lo dejarán caer Porque los adultos se lo merecen Muchas gracias En conclusión La conmemoración del Día del Adulto Mayor En Río Sucio, Chocó Se destacó como un evento Que unió a la comunidad En un gesto de gratitud y respeto Hacia nuestros ancianos La colaboración entre las instituciones Y el liderazgo comprometido Sentaron las bases para un futuro En el que la experiencia Y la sabiduría de nuestros adultos mayores Sigan siendo valorados y celebrados Dale gracias al señor Por darnos este privilegio Tan hermoso que tenemos aquí Y al señor alcalde Y a todas las sectoras sociales Todas las muchachas que nos atienden También Le tenemos mucho agradecimiento A las muchachas que nos tratan muy bien Nos tratan muy bien Como que estuviéramos en su casa Nos respetan Nos consienten Nos quieren mucho Es importante Tener en cuenta estos espacios Con los adultos mayores Porque ellos son vida Son memoria Son experiencia Y es necesario Que se les haga este reconocimiento Para que ellos se sientan Incluidos dentro De nuestro espacio Dentro de la sociedad Hay una senda Que el mundo no conoce Hay una senda Que yo pude encontrar En Cristo tengo La salvación de mi alma Cristo es la senda Que no puede salvar Las amistades Y todos mis parientes Fueron la gente Fueron la gente Que yo relacioné Me aborrecieron Por causa de su nombre Cuando supieron Que a Cristo me entregué De aquel camino De tanto sufrimiento De aquel camino Que el mundo me trazó Fui transformado En aquel feliz momento Cuando mi Cristo Del cielo me llamó Fui transformado En aquel feliz momento Cuando mi Cristo Del cielo me llamó Dios les bendiga Y que este programa Sea de grandes bendiciones Para todos los adultos mayores Y la administración La palma de Chontaduro La raíz también se pobre Cuando el hombre es muy celoso La mujer también se aburre A Colombia decir No sé lo que al nombrarte siento Patria es orgullo militar pujanza Es la dulce inquietud de la esperanza Es la tristeza de tu ayer sangriento Es eso y es más Activo sentimiento Que otro terreno A remedar no alcanza En que el dolor Se funde en esperanza Filiar terreno En bélico ardimiento Cuando entres En tu estandarte santo Bañado en orden De nativa aroma De amor Firil Estermecido canto Patria la vida Que me dices Tampoco es morir Por lo que se ama tanto Desde aquí Esperamos que este espíritu De aprecio y unidad Continúe inspirando A las generaciones venideras Gracias por acompañarnos En esta cobertura especial